El presidente viaja a la Antártida en la zona de retiro, está trabajando José Fulugonio. José, buen día. ¿Cómo te va, Mario? Buenos días. Sí, esta tarde, en principio a las 5 de la tarde, el presidente Javier Milei va a viajar primero a Río Gallegos, a la provincia de Santa Cruz, donde va a pasar la noche junto con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Franco, la canciller, Diana Mondino, que ya está desde ayer en la provincia patagónica, y también el ministro de Defensa, Luis Petri. Mañana, a primera hora, dependiendo de la ventana climática, dependiendo de la oportunidad de cruzar desde Río Gallegos hasta la Antártida por una cuestión de vientos, van a... la idea es que la comitiva presidencial viaje justamente a la península Antártica, a la base Marambio, para dar por inaugurado un programa que tiene que ver con el control de la contaminación en las aguas Antárticas, algo que ya se está haciendo en el Polo Norte, por auspicio de la Organización Internacional de Energía Atómica, y que también quieren hacerlo en el Polo Sur, y Argentina sería pionero en este caso de control de contaminación. Ya se han detectado microplásticos en la nieve y en el hielo Antártico, y esto puede llegar a influir en acelerar el derretimiento de esas capas árticas, y de esa forma contribuir también para la aceleración del calentamiento global. Este viaje surgió después de una reunión que mantuvo con Groisman, con el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, y Argentina decidió ocupar ese lugar de pionero en el control de la contaminación de las aguas Antárticas. Esto va a ser a las 5 de la tarde, por lo pronto ya en los próximos minutos va a salir de acá del hotel donde está viviendo desde octubre, en el barrio de Retiro. Pero en principio, y esto todavía no está confirmado, pero en principio dejaría este hotel en los próximos días, tal vez a la vuelta del viaje Antártico, que va a ser el sábado por la noche, o tal vez a principios, mediados o fines de la semana que viene. Todo está por verse. La idea, como ya habían anticipado desde Presidencia, era trasladarse a la Quinta Presidencial de Olivos, y trabajar desde ahí, desde ese lugar, no en la Casa de Gobierno, pero bueno, en este mes no se concretó ese anuncio, que podría llegar a darse este fin de semana o la semana que viene. Recordemos que la comitiva presidencial va a volver de la Antártida el sábado por la noche. Por lo pronto, en los próximos minutos va a dejar este hotel, si mantiene fiel a la rutina y por los movimientos que se van viendo de la gente de seguridad aquí. En los próximos 15, 20 minutos, el presidente estaría saliendo hacia la Casa de Gobierno, donde hoy no va a haber reunión de gabinete. Las reuniones de gabinete, en principio, han sido acordadas para los martes y los jueves. Veremos si la semana que viene son en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. José, se habla...